Noticias JM siempre del lado de la gente, la comunidad siempre en el apoyo, sacando la noticia día a día. Nos encontramos con el líder Medina, que nos va a compartir lo sucedido o el concepto de lo que está sucediendo en la Alcaldía Municipal de Bayupar. Una reunión que llamó el alcalde a los concejales un domingo 8 de la noche para vializar 10 mil millones o algo más que serán invertidos, la mayoría, más del 50 por ciento a la Comuna 4. ¿Qué quiere o qué puede decirnos de esto? Bueno, la verdad que estoy asombrado con esta noticia porque si bien es cierto que yo, como yo se lo comenté personalmente al señor alcalde, que volteará los ojos también hacia esta comuna, hacia la Comuna 3, ya que aquí durante esta administración no se ha hecho ninguna inversión que valga la pena. Le recuerdo, señor alcalde, ¿qué es lo que pasa con la Comuna 4? Usted va a hacer un hogar del adulto mayor para 1,500 adultos. Eso no puede ser, tiene que distribuir en toda la ciudad, como 1,500 adultos, ¿cómo los piensa usted transportar ahí? ¿O será que en la sola Comuna 4, el solo alrededor donde va a ser este hogar de los adultos mayores, será que sí habrán 1,500 adultos ahí? Se dice que ese es el fortín político para las contiendas que vienen. Bueno, realmente eso lo están demostrando. Con estas actitudes y esta inversión en una sola comuna, ¿cómo es posible que allá tienen varios CDI y le van a invertir más de 6 mil millones de pesos a un CDI allá en la Comuna 4? ¿Qué quiere decir? Que están buscando, o sea, están consiguiendo por fin el fortín político de un candidato que sea de pronto de usted. ¿Cuál es la problemática que tiene la Comuna 3? Aquí en este sector son múltiples los problemas que el señor alcalde los sabe de memoria. Y aquí lo único que nos ha traído han sido pañitos de agua tibia, pero no se le pone, no le da solución de fondo a los problemas. Por ejemplo, aquí en este sector, cuando era alcalde Freddy Socarraz dejó un lote de 10 hectáreas para hacer la estación metropolitana de policía que en algo trataba de ayudarnos con el tema que nos trajo en las torres aquí.